¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este poderoso video. A lo largo de estos días les he estado trayendo diferentes análisis enfocados en cada una de las secciones más importantes. El día de hoy vamos a checar a los perks, este aspecto fundamental que nos va a mejorar o probablemente arruinar el gameplay, depende de qué tan bien lo optimicen, y también algunas curiosidades que simplemente no supe dónde acomodarlas, pero son bastante interesantes. Por último, tocaré los personajes, el nuevo equipo, el crew, los cuatro personajes que tendremos, o muchos personajes. Ahorita explico todo eso porque hay mucha confusión alrededor, porque vieron a Frank Woods en el tráiler, y Trier ya confirmó que sí, él está dentro del equipo de zombies, pero también muchas otras personas. Mis chavos, vayan dejando esos likes y vamos a comenzar. ¿Qué les parece si empezamos por los perks? Creo que es de las partes más interesantes y que a todo el mundo le llama la atención. Voy a ir enseñándoles todos los perks confirmados que tenemos hasta ahorita, y ustedes me dieran en los comentarios cuál les gusta más. Tenemos uno de los nuevos muchachones, es este que tenemos aquí. Había mucha tontería en el crimen de que si era el perk otaku, que si te volvías niña cuando lo tocabas, y quién sabe qué tanta tontería. Pero no, este perk se llama Elemental Pop, y lo que hace es que modifica tu munición dependiendo de lo que te toque. Por eso incluso el ícono de este perk es un cráneo partido por una bala. Aún no tenemos bien la ciencia cierta que es lo que va a ser esta cosa, pero todo parece indicar que es como las mejoras que teníamos en Black Ops 3. ¿Recuerdan cuando hacían doble pack a punch y a veces podías tener fuegos artificiales, llamas, electricidad, etc.? Parece que va por ahí este perk, lo que va a ser es que te dará un efecto especial a tu arma, dependiendo de lo que te salga de esta maquinita. El diseño está bastante padre y me gusta la onda de que ahora sean latas, creo que es un giro interesante, pero lo mantiene fresh, clásico. El siguiente que tenemos que regresa es el Juger, bueno este ya está más anunciado que nada, la verdad es que no quiero meterme mucho en el Juger porque todos lo conocen. Solamente quiero enseñarles el diseño, tomé este bonito screenshot que la verdad es que el diseño del perk se aparece mucho o mantiene toda la esencia original. Solamente que ahora son latitas de refresco en lugar de botellas, pero de ahí en fuera prácticamente lo mismo. Siguiente tenemos el Quick Revive, el Quick Revive también tuvo un revamp, tuvo una reskin donde le modificaron algunos aspectos de la forma de la máquina, pero de ahí en fuera pues también sigue manteniéndose igual. Aquí tenemos otro que este sí cambió drásticamente, este se llama Deadshot Daikiri. ¿Ustedes recuerdan cómo era Deadshot Daikiri antes? Bueno, pues miren estos nuevos screenshots que tomé y la verdad es que son unas tomas muy artísticas, pero se ven muy padres, es como una onda rockerona, incluso el jingle, la cancioncita de Deadshot Daikiri era como bastante rockera. Entonces, bastante interesante cómo le dieron este giro, me gusta mucho el nuevo diseño del perk, una gran mejora de la versión pasada, creo que está bastante, bastante cool. También, algunos de los desarrolladores pusieron en TikTok unos screenshots de cómo se va a ver este modelo, pues digamos que solamente tomando los archivos del juego. Aquí está una miradita. El siguiente confirmado que tenemos es Speed Cola, el cual está bastante chistoso porque decían que este era el nuevo perk hippie, tiene toda la onda hippie la verdad. E incluso dicen que se parece a la furgoneta de Scooby-Doo. Está bastante chistoso, me gusta que las latitas de perks están ahí flotando como, pues no sé, de gravedad, radiación 115 o no sé qué carajos, pero está bastante curioso. Me gusta este diseñito del Speed Cola. Estos fueron todos los que vimos físicamente dentro del juego. Sin embargo, también se han confirmado otros perks por diversas fuentes, como por ejemplo, esta screenshot que enseña algún mercancía oficial de Call of Duty sobre Cold War. Donde se pueden ver que tenemos el Tombstone y el PHD Flopper. Aún está confirmado al 100% de que esto sea para Cold War, sin embargo, esta mercancía es nueva y va a salir próximamente. Y ya que en Modern Warfare simplemente no existen los perks de zombies, no queda otro más que Cold War. Pero está bastante interesante que estos dos regresen. La siguiente parte que vamos a ver, no sé si es un perk con una habilidad especial, chicle, elixir o lo que sea, pero me llamó la atención. Se ve como una persona empapada en este color azul y los zombies parece que te ignoran al 100%. Probablemente sea el nuevo a simple vista, la verdad no lo sabemos. Pero bueno, lo incluí en la sección de perks en caso de que fuese uno de los nuevos. Por otro lado, les quiero enseñar lo que pudiese ser el Vulture Aid. ¿Recuerdan cómo funciona el Vulture Aid que teníamos en el mapa de Buried? Bueno, este perk lo que hacía era que tú podías sacar recursos o cosas de los zombies, como por ejemplo, munición, puntos. Y también había unos que soltaban un aroma de color verde que te hacía invisible a todos los demás. ¿Será que todo esto se relaciona con la cosa azul que acabamos de ver? ¿Que cambiaron la funcionalidad? No sé, pero lo que sí vemos en el trailer es de que los zombies van tirando cosas, granadas, equipamiento y algunos como herramientas o puntos probablemente. Tal vez Vulture Aid también es uno de los que regresan. Y solo para finalizar la parte de los perks, eliminaron el límite de cuántos perks tú te puedes tomar. Ya no necesitas escoger solo 4, puedes agarrar 10 si se te antoja. Si tienes los puntos necesarios puedes atascarte y hacerte un perkaholic en la partida que gustes y mandes. Me parece excelente el cambio y bueno, es algo que la verdad es que se conseguía muy fácil con los elixires. Qué bueno que quitaron ese tonto límite de los 4 perks que la verdad llevaba ya como 8 años en juego y no era tan útil. Y bueno, dejando de lado esa parte, ¿qué les parece si pasamos ahora a los personajes? ¿Qué pasa con los nuevos personajes? ¿Con quién vamos a jugar? Aparece este screenshot donde sale el sargento Frank Woods peleando contra los zombies. Pero también tenemos estos screenshots de soldados totalmente random que andan por ahí. Tenemos a este otro mono que no se sabe quién putas es, pero probablemente sea un operador. También puedes jugar con la parte rusa. Entonces todo esto se empieza a volver un poco raro porque ya no sabes con quién vamos a jugar. ¿Hay personajes? ¿No hay personajes? Y tienen que pensarlo desde el lado de Treyarch porque de esta manera van a poder entender las cosas. Teníamos unos personajes épicos e increíbles que se llamaban Primis, Ultimis y todos ellos. La verdad es que son la vara alta, son la meta a vencer y Treyarch no lo iba a conseguir. Si eran nuevos personajes iba a ser, ay, ¿por qué esos nuevos personajes me caen mal? Como pasó con la historia del caos. Si eran los viejitos iba a ser, ay, ¿por qué están reciclando a Richtofen? No que ya se habían muerto, puras pendejadas, ya no les vamos a creer nada. Entonces Treyarch lo que agarró y decidió fue, ok, vamos a eliminar a los personajes principales. Habrán personajes en la trama como Weaver, que serán clave, como Samantha, que obviamente son muy importantes. Pero con los que juegas serán un poco irrelevantes. Ya que confirmó Treyarch en su blog que por primera vez la línea narrativa entre modos se va a empalmar. Es decir, jugarás con los operadores de multiplayer y también con los personajes de la campaña. Como por ejemplo Russell Adler, Lawrence Sims y el sargento Frank Woods. Que no se les haga raro que veremos por ahí a Mason, a Reznov, a Hudson. Todos esos personajes van a empalmarse. Y probablemente Activision te los venda como skins para que tú juegues con ellos. ¿Es bueno o malo? Se los dejo a su consideración. Recuerden que tenemos ahora contenido gratuito, cross-gen y cross-play entre plataformas. Entonces, como que abrieron la accesibilidad. Todo el mundo juega, todo el mundo puede tener el contenido gratuito y accesible. Pero la contraparte es que no hay personajes principales o base, vamos a ponerlo así. Y te van a vender mil skins de lo que haya. En fin, unas por otras. Déjenme en la parte de los comentarios qué piensan con estos cambios. Terminando estas dos secciones, pasemos a la de curiosidades que no sabía dónde meterlas. Hay unas cosas interesantes que vale la pena destacar. Por ejemplo, uno, regresan los power-ups. Esto ya lo habían confirmado en el Steam, pero no hemos visto gameplay. Bueno, aquí es una pequeña screenshot, bastante mala la verdad. Pero bueno, fue la mejor que conseguí. ¿Dónde se alcanza a ver la nuke? Entonces, bueno, obviamente veremos de regreso al instakill, al Max Ammo y a todos esos clásicos, clásicos que ya conocemos y queremos por ahí. También tenemos esta otra screenshot que se ve como un tipo de máquina. Esta me llamó la atención porque a mí me dio toda la impresión de que es una onda de el easter egg. Siento completamente que eso tiene que ver con el easter egg, que esa máquina como rara es la nueva Sofía o algo por el estilo. Y es como una máquina que controla el lugar o que activa la máquina o que nos irá dando los pasos del easter egg. ¿Me dio esa impresión? Déjenme en la parte de los comentarios ustedes qué creen que sea. Otro detalle interesante es de que dentro del mapa de Dying Machine vamos a encontrar diferentes supply drops como los que se tenían en Blackout. De hecho, son el mismo modelo prácticamente, solo que con otros colores. No sabemos cómo va a funcionar y si funciona de la misma manera, pero probablemente tengas que lootear y conseguir herramientas o accesorios nuevos dentro de estas cajitas. Creo que está bastante cool, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Lo siguiente que tenemos es la electricidad. En este mapa, la electricidad va a ser clave para poder jugar de una manera correcta. ¿Recuerdan esas flechas moradas que se veían en los primeros vistazos del gameplay trailer? Bueno, esa es la guía para que tú vayas y prendas el poder, donde va a estar el tema del éter oscuro. Cuando tú entras, el mapa va a estar oscuro. Solo con una lamparita vas a poder jugar hasta que prendas el mapa y entonces sí, todo se ilumine y puedes jugar como de manera normal. Creo que va a cambiar mucho la dinámica porque hasta que todo se prenda, va a estar bastante oscuro e interesante. Otra curiosidad interesante es de que Treyarch en su blog puso esta carta donde viene dedicada o dirigida hacia M. ¿Quién chingados es M? ¿Acaso es el Dr. Monty? Y la firma Tatiana se ha estado especulando mucho de que Tatiana es el nombre clave de Samantha para infiltrarse con los rusos. Es decir, Weaver habla con Sam y conoce su nombre verdadero porque digamos que está de su lado, pero esta Sam ha estado revelando secretos de la KGB. Incluso ella es quien le manda la cinta a Weaver con el descubrimiento de todos los zombies. Pudiese ser que Tatiana es este nombre en clave que ella toma para formar parte del equipo de los rusos. Tatiana es un nombre ruso, por cierto. En fin, ¿qué chingados es M? Bueno, dentro de la cinemática inicial vemos que hay un post-it que tiene pegado Weaver con M-W-M-M-W-W-M-W. Es como un gato de M-W, está curioso. Y pudiese ser de que este Weaver también tiene un nombre clave con los rusos que empiece con M, de eso no estamos muy seguros. Recordemos que Weaver es un soldado que trabaja con la CIA, pero es ruso, él es ruso-americano. Entonces, totalmente podría hacerse pasar por un ruso y que todos se lo escribieran porque el tipo es de por allá. Con lo último que quiero concluir este video, mis chavos, es con la confirmación de que viene Dead Ops Arcade 3. Se viene de regreso, vamos a tener esta nueva encarnación, esta nueva versión de Dead Ops Arcade. Creo que está bastante cool, lo confirmó Treyarch en su Twitter y de fondo se ve la isla de Vietnam. Entonces, probablemente Dead Ops Arcade tenga que ver con la isla de Vietnam y ahí es donde juguemos. Mis chavos, déjenme en la parte de los comentarios ustedes qué piensan al respecto de todo lo que vieron. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pónganlo abajo, dejen su like y también síganme en mi Twitter. Pasen el chido, nos vemos en la siguiente con más información. Bye. A ver tú, ¿qué estás ahí viendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le picas el like y la campanita? ¡Pícale! Si no, ¿con qué voy a tragar yo? ¿Tú crees que como aire o qué te pasa? ¡No me digas, tío! Tengo que comer, no mis necesidades. Tengo que irme de viaje, andar una gatilla por ahí, una locachona. ¡Pinche beck! Si pongo a trabajar este wey, hacer videos para darme de comer, pícale al like. ¿Qué esperas? ¿Y sigues ahí viéndome, carajo? ¡Chingada madre, hombre! ¿Qué voy a comer ahora? ¡Ándale! ¡La campanita también!